No estamos soñando, es verdad, el talento hecho realidad, de su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente... ...con algún día hacer un crack, sueños de niñez y changas del barrio, cara sucia, sudor y barro... ...con algún día hacer un crack, sueños de niñez y changas del barrio, cara sucia, sudor y barro... ...con algún día hacer un crack, sueños de niñez y changas del barrio, cara sucia, sudor y barro... ...con algún día de repente, sabía de patas de la cara, de los dos de mamá, pero es lindo su lugar... ¡Bien! 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 ...que las calles son estadios y las balas panificadas... ¡Dalo bien, dalo bien! ...y donde hola ahogaba el llanto... ¡Bien! Agaréis... ¡Bien! ¡Bien! ¡Cueños de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, ciudad y barro! ¡Bien! ¡Bien! ...Fueños de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro... ¡Bien! ¡Felicidades! ¡Gol! ¡Arriba! Pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro Juegos de la Juventud Juegos de la Juventud ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Apuerte! ¡Dale, dale! ¡Oh, bien ahí, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Giros violentos aún no se ven! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!